Vamos a subir de nivel 4, 3, 2, 1 Que la que hay mi gente, muy buenos días Y bienvenidos Aquí Hablando Gaming Directamente desde Jonson Gamer Oye, hoy tenemos un programa espectacular Para ustedes, miércoles 27 de abril Muchas cosas espectaculares en la industria de videojuegos Aunque tengo que comenzar con una bastante seria Voy a hacer como ese espacio Un momento donde Hambo se convierte en Frank Y le da una información bien importante Pues eso es una de las cosas con las que vamos a comenzar Pero sin embargo, hay que hacerlo correctamente Así que voy a comenzar con el pie derecho Y eso yo lo hago presentando a lo que son nuestros VIP Limited Edition de Patreon Así que vamos a mencionarlo Comenzando con Pedro González Rogue State Agent Max Berrios Cruz José Rosado Yonel Álvarez José Esquilín Noel Santiago Y William Xbox Velázquez Oye, gracias a todos ustedes por apoyarnos Consistentemente Y asegurarse de que nosotros podamos crear Un contenido espectacular para todos ustedes Y por supuesto Nosotros estamos listos Yo no soy el único By the way Si es la primera vez que nos ves Mi nombre es Frankie López Y me conocen por Hambo Pero sin embargo Yo no soy el único que está aquí Así que vamos a prepararnos Para hacer las cosas Como se supone Propios Vamos a hacer propios Así que vamos a darle Les vamos a presentar rápidamente Ahí está Mira, mira qué cosa bella Nosotros lo tenemos en el show Él es la chulería Él es esa persona Que coge tu corazón Y lo llena Lo llena Lo llena de pasión Él es el genelindo Yo soy un genelindo Como ustedes El hombre del hype Viene, viene, viene Viene hablando Gaming En vivo Aquí Nega con Hambo Y ahí nos tenemos Al Kingos A Mario El Kingos El Kingos El Kingos El Kingos No voy a partir de la voz Y sigo haciendo La voz de radio Ah, ese es tu voz de radio Interesante Interesante Bueno, vamos a no Vamos a no perder Vamos a no perder Vamos a no perder el tiempo Vamos a darle ¿Estás listo? Oh yeah I know you're ready Make him his way To the show Straight from Levitown Puerto Rico The man The machine The encyclopedia Of gaming He is The one The only King Zero TV Que es la que hay Mi gente Es mi mayor gusto Y placer Reportándome Desde el mundo Del beta De Overwatch 2 Si Lo que tú estás viendo Es de verdad Ahí está mi username Y si no me creen Mira, voy a poner A ver con aquí Para jugar Ok, ok Primero que nada ¿Tú puedes hacer esto? De lo que tengo entendido Lo que tengo entendido Hey, man All in Si están haciendo O sea, yo quiero que ustedes entiendan Están haciendo Twitch drops Entonces, si están haciendo Twitch drops Eso significa Que se puede hacer ¿Cierto? ¿Es así como funciona? Sí, el único que recibió El único que recibió Código aquí Fue Mario Ok, so Aquí lo tenemos Ahí está Mario ¿Qué qué? Bueno, cuando empiece El de esto, ¿no? Estás fronteando Y no puedes jugar Mario Bro, es que no había jugado El tutorial Literalmente me está llevando Por todo Pero No se preocupen Que aquí ya yo tengo También aquí El plan B ¿Tú tienes el plan B? ¿Cuál es el plan B? Tengo aquí gameplay Ya activado Ah, pues ya lo grabaste Sí O sea, ya tú jugaste Yes ¿Y por qué te está llevando Por el tutorial? Ah, no, es que le estaba Demostrando que de verdad Tengo el juego Y que no fue algo grabado ¿Me entiendes? Ah, ok Pero este fue este tú Ya jugando Sí Ok Y ya puedes utilizar Algún personaje nuevo O nada que ver Bueno, el que le había presentado Usted Que ahora mismo Se me olvidó el nombre Pero literalmente El único personaje Que utilicé Fue a Mercy Porque como estoy aquí Jugando básicamente En lo que es PC Y yo lo que juego En consola Pues literalmente En lo que yo me acostumbro A mouse y keyboard Pues tengo que Literalmente Meter Y por qué no le conectaste Por qué no le conectaste El control Eh Porque yo solo Tendría el cuerpo Esa es la verdad Ok Aprovecho este momento Para dejarles saber Que el programa de hoy Es traído a ustedes Por claro La red más poderosa Así quería sacar Eso del medio Un momentito A lo que Mario Seguía explicándonos Y enseñándonos Lo bonito que ha sido Jugar el juego Donde a ninguno de nosotros Nos invitó Nada más que a él Eh Gracias Gracias Blizzard Me encanta Como hacen las cosas Mira Es que No es por nada Tú ser admitido Un beta De Blizzard Entertainment Like Es como que Un milagro Porque Literalmente Tienes que Tener unas criterias Ahí Ridículas De todo Depende De cuán Víos es tu cuenta De Battle.net Cuántos juegos Tú has tenido Eso suena A discrimen Eso suena A discrimen Pero les quiero recordar Que yo llevo Un montón de años Jugando Como se dice Y tengo cuenta Eso para mí No es cierto Eso es totalmente Falso Mario se lo está inventando Él tiene conexiones Y por eso es que Él está jugando Ok Por algo que le llamaron En King of Freebies Yes sir Yes sir Pero Básicamente Creo que Jugué En uno de los mapas nuevos Este Lo masacraron A las millas Pero No estoy seguro Si es uno nuevo De verdad Si yo estaba en Overwatch Como tal Era uno que tú Movías Como que un robot De sitio a sitio Y era como que Dependiendo del más lejos Que lo llevara Era el que ganaba Al momento Lo siento Como lo que es Overwatch Uno como tal Eso es como que Pero Creo que también se debe A que el personaje Que estoy usando A Mercy Que como que no la cambiaron Como que mucho Eso es como que Maybe por eso Es la razón Ay si Ay si Entonces cogieron a la persona Que inmediatamente juega Con los personajes viejos En vez de probar Los nuevos Eso pasa Te voy a explicar Por qué Porque el wait time Para uno poder Jugar el bait Estaba ya larguito Y cogí support Si no me esperaba Que iba a hacer eso Anyways Vamos Vamos a meterle Mario Vamos a tirar el rundown Rapidito Para que la gente sepa De lo que vamos a estar hablando Durante el show de hoy Entre las cosas Que vamos a estar comentando Es cuánto vamos a gastar En nuestros videojuegos En un año Y en la vida Ok Vamos a estar hablando de eso Vamos a hablar cuánto Según estudio Se supone que nosotros Gastemos En un año en videojuegos Dependiendo de nuestra generación Y cuánto Y cómo Sí Cuánto vamos a gastar Por el resto de nuestra vida Ok Así que vamos a hablar de eso Además Tenemos que el streaming De videojuegos Está funcionando Y los números Lo comprueban Ok También Tukey Anunció que va a competir Directamente contra Epic Games Que eso está bien interesante Tenemos que Los juegos que vienen Para Playstation Plus En mayo Supuesta y alegadamente Vamos a estar viendo El nuevo trailer De Vampire Demasquerade Blood Hunt Hay tres juegos gratis En Steam Y te vamos a decir Ya vimos cuáles son Yo los chequé esta mañana Y sí Están gratis Y Capcom Frontea Con Devil May Cry Eso es lo que vamos a estar Eso es lo que vamos a estar Hablando durante el show De hoy Pero sin embargo Les dije ahorita Para hacer lo propio Les dije ahorita Que les iba a hablar De algo Que un poquito serio Y es rapidito Porque es una oportunidad Que tenemos en Puerto Rico No se pueden quedar Se pueden quedar No me tienes que hacer El highlight Es serio Porque Tenemos una oportunidad En Puerto Rico Que va a ser viernes y sábado Ok Me hicieron llegar La información ayer Ya por fin Puse aquí los datos Les voy a explicar Lo que pasa Es que Está invitado Y va a estar Este viernes y este sábado En Sagrado Corazón Hernán Basso Ok Hernán Basso Y él Es evangelista técnico De Epic Games Ok Y está especializado En Unreal Engine Tiene 12 años De experiencia De trabajo En la industria Y entrenando profesionales En técnicas avanzadas De desarrollo Entonces Básicamente La gente Sagrado Que ellos tienen Por allá A Montilla Que lleva muchísimos años En la industria De videojuegos En Puerto Rico Ha montado estudios Ha trabajado en estudios Un sinnúmero de cosas Y él es que se está Encargando ahora mismo De lo que viene siendo El departamento De desarrollo De videojuegos En Sagrado Se llama Fernando Montilla Logró conseguir Que Epic Games Le diera un Mega Grand Para poder montar Lo que viene siendo El super estudio Que tienen allí Y todas las cosas Que tienen Pues entonces Ahora Epic dijo Ok Pues te vamos a mandar Esta persona Que es un duro Y recorre Todo Latinoamérica Para poder Hablarle a la gente De Unreal Engine Cómo pueden Get your feet wet Cómo prepararse Para lo que viene siendo La industria de videojuegos Así que les dije Que esto era serio Porque tenemos dos días El viernes y el sábado Como pueden ver ahí En mi Instagram También está la información Por si de repente Quieres preguntarme algo más O lo que sea Jambos Puerto Rico Pero El punto viene siendo Que el viernes Va a ser de dos y media De la tarde A cuatro y media De la tarde Y es para el público general Y el señor Basso Va a ofrecer una conferencia Que detalla el poder De Unreal Engine Como motor gráfico De visualización Para múltiples usos Les quiero recordar Que el Unreal Engine Se está utilizando Más allá De lo que es desarrollo De videojuegos Se está utilizando Para crear películas Ok Así que de repente Lo que estamos viendo Con Mandalorian Y diferentes películas Incluso de esta DC Están utilizando El Unreal Engine Para poder crear Sus ambientes Y que los actores Se sientan Que están en ese mundo Que no es realista A la hora La verdad Sábado y domingo Es la oportunidad Para esto Yo creo Verdad Esta es mi opinión Pero ustedes saben Que siempre que hay Una oportunidad Para desarrollar La industria De videojuegos Yo salgo Lo digo Sin pensarlo dos veces Y este viernes Este sábado Es una oportunidad Para ti Que quizás Estabas pensando Cómo meterte En la industria How to get your feet wet Así que Busca la información Corillo O sea El sagrado Epic Conference And Workshop Viernes 29 Y sábado 30 de abril Dense la vuelta No O sea Estas oportunidades No sean todos los días O sea Yo ni recuerdo Cuando fue la última vez Que vino alguien A dar talleres De alguna de estas compañías A Puerto Rico Y si recuerdo Fue una compañía competidora Y fue hace Como 6 o 7 años atrás Ok Así que Manos Mi recomendación Aprovechen Para todos los que quieren Trabajar en la industria Ok Una pregunta rápido Este Vimos el término Teleevangel Teleevangelista Digo evangelista ¿Qué significa esto En el mundo de la tecnología? Es una persona Que Explica el ecosistema Ok O sea Apple Es que Es una Yo creo que es una Mala traducción En el español Pero Al español Porque Pero evangelist Le dicen a sí mismito En inglés Y entonces Son personas Que tienen Tanto conocimiento Sobre X o Y Producto Que entonces Lo que hace Es expandirle El conocimiento A la gente Es como que Mira Ven acá Estás interesado En esto Pues dame la oportunidad De De meterle ¿Me entiendes? Tú sabes Así que Estoy Estoy hype Con que él esté por aquí He conocido otros Tú sabes El de Apple Que vino Pero el de Apple Fue simple y sencillamente Hablar con Las diferentes Compañías de telecomunicaciones O sea Ni siquiera hizo nada Para el público en general Aquí estamos hablando De que a ellos les interesa Que en Puerto Rico Empiecen a utilizar El Unreal Engine Y por ende Mandaron a uno de los duros Para acá Para que nos pueda Adiestrar Y nos pueda ayudar En eso Así que Aprovechenlo Con toda honestidad Es una de esas cosas Que La tenemos en mano Todos los días Just O sea Go along ¿Te gusta? ¿Has pensado en desarrollar videojuegos No sabes ni cómo empezar? Pues Aquí tienes la oportunidad ¿Está bien? All right Pues Corillo Vamos a meterle Estamos listos para lo que viene siendo El primer tema de hoy Si no lo has hecho Te quiero recordar Que entras a Patreon.com Slash Yo soy un gamer Para que nos puedas ayudar A crear contenido Pero el primer tema es este ¿Cuánto vamos a gastar En nuestros videojuegos Al año Y en la vida? Y la razón por la cual Traje este tema Es porque Estoy leyendo Hobby Consolas Sacaron una noticia Que dice Calculan la cifra Que quieres ignorar ¿Cuánto dinero gastarás En juegos Durante toda tu vida? Y entonces Básicamente Lo que ellos hicieron Fue que dividieron Por las diferentes generaciones Generación Z Millenials Generación X Y boomers ¿Ok? Y te están diciendo ¿Cuánto gastas mensual? ¿Cuánto gastas al año? ¿Y cuánto gastas en la vida? Y esto es por promedio Claro Así que El estudio Lo hizo All Home Connections Y fue una encuesta A mil jugadores estadounidenses De varias generaciones Para averiguar Cuánto dinero se gastan En lo que acabo de decir Primero que todo Vamos a estar claros Y yo siempre Tengo problemas Con esto O sea Con ¿Cuáles son Las edades En las generaciones? Así que Voy a poner aquí Boomers age Porque Los boomers Están entre 58 Y 76 Años ¿Ok? Son los boomers Entonces Los Gen X Los Gen X Los Gen X Están Entre 42 y 57 Que yo caigo como Gen X Los Millennials Están entre 26 y 41 Y los Gen X Están entre 10 años Y 25 ¿Ok? ¿En serio? Hasta 10 años Hasta 10 años O sea Yo no sé Cuando se recuperó Yo no sé En qué momento Se recuperó Este dato Pero para los efectos Del 97 En el 97 Hasta el 2012 Es generación Z ¿Ok? Yo creo que es mejor Si lo explico así O sea Los boomers Son del 95 Para arriba Los Gen X Gracias Gracias ¿Cómo que boomers Desde el 95? Perdón 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 Del 64 Para abajo El Gen X Es entre El 65 Y el 80 Millennials Es entre el 81 Y el 96 Y Gen Z Es entre el 97 Y el 2012 Ok Ahí Ahí Porque yo no sé Cuando escribieron esto Y de verdad A lo mejor Le estoy diciendo Las edades mal Ahí lo tienen Ahí lo tienen Entonces Voy a empezar Voy a empezar Con los boomers ¿Ok? Según esto Los boomers Gastan 52 dólares Mensuales En videojuegos 624 dólares Al año Y en su vida Completa Van a gastar 39,936 dólares En videojuegos Nada más Ok Estos son los boomers gamers Ok Generación X 62 dólares Al mes Ok 744 dólares 744 dólares Al año Se cae 100 dólares El aumento 47,616 En toda la vida Le añade 20,000 dólares Más Y sale un juego De Healer Ese año Porque Hambo Me acuerda que yo rompo Las curvas Anyway Millennials Let's go Let's go 86 dólares mensuales Tenemos que sacar a Mario 86 dólares mensuales 1032 al año Y en total De la vida completa Sería 66,048 dólares Nada más 66,000 Yo pensaría que sería 3,000 dólares más Vamos a poner Espérate Déjame hacer algo Voy a darme un cálculo Matemático Aquí rapidito Vamos a coger 66,048 Y lo voy a dividir Entre 60 dólares ¿Cuántos juegos es eso? 1,101 videojuegos Comprados A 60 pesos ¿Ok? Y la generación Z Son 80 dólares mensuales 960 al año Y 61,440 Dejándonos saber Que los Millennials Son los que más gastan En la industria de videojuegos Pero ¿Y Gen Z? ¿Cuánto gastan? ¿Por qué no lo diste? Sí, lo acabo de decir Ese fue el último Que dije, Mario Bro, yo pensaba Que estaba haciendo Calculaciones Con lo de los Millennials Todavía No, no, no Ya tiré Gen Z Ese fue el último Que tiré Que tira menos O sea Se crearon con la era De Free to Play Make sense Ok No sé Dice Pero eso son los juegos Incluyes consolas Accesorios De lo que habla es ¿Cuánto dinero gastan Al mes Al año Y en toda su vida En videojuegos? Está Rounded Up Software Sí Dice Así que Los resultados De este estudio Han desvelado Que el jugador promedio Se gasta aproximadamente Al mes 76 dólares En videojuegos Alrededor de 58 mil Durante toda su vida Eso es cuando Los mezclan Todos Los que más gastan Son los milenials Que se dejan 86 dólares Por mes Etcétera Que fue lo que dije ahorita Y déjame que me dice La segunda generación De más dinero Es generación Z Curiosamente Los boomers Son los que menos Dinero se dejan Al videojuegos Eso no es curioso Se sabe Seguro que a lo largo De la vida Ya tienen cierta edad Te has dejado Más dinero Whatever El punto Porque eso a mí me recuerda Por ejemplo En los early 2010 Yo me recuerdo Que como Desde el 2010 Como hasta el 2014 Yo frecuentemente Y hermano mío Comprábamos fuego Casi mensualmente Y Literalmente Por eso Por eso es que Los dos como que cambian Y nos quedamos Como que ok Vamos a esperar A que esto baje De precio Porque si no Nos podemos quedar En bancarrota Hermano Decisiones cada día Alguien pierde Alguien gana Mira Ok So Iván Ay bendito Serio Le quedo De hecho No podemos mencionarlo Porque si no se pica Iván entre ellas Dice Te faltó La generación De cristal Se pican Ya están picados Ya están molestos Yo no puedo hablar De esto Porque ya están molestos Ya tuviste Como son Anyways Ok So Estos números Que acabas de escuchar Te representan Mario ¿Tú crees que van De acuerdo Con quien tú eres Y tus gastos? Es que yo lo veo De esta manera Yo trato De gastar Que la mayoría De las cosas Que yo gaste Con dinero Sean cosas Relacionadas A videojuegos Así como yo lo veo Sí Pero el tema Es relacionado A videojuegos En cuestión De dinero De actual Gastado Pues Yo considero Que los números Míos han bajado Significativamente Pero es porque Las técnicas Mías Me permiten Tener más videojuegos That's why See it Ya Sé que también Estamos en una posición Posición rara En que recibimos Videojuegos Pero aún así Pero no solo eso Sino que Hubo un momento Que Por lo menos O sea Yo lo he dicho Múltiples veces En este show Era algo que yo Y el hermano mío Como que nos dimos de cuenta Nos quedamos como que Mira men Están lanzando estos juegos No están saliendo Completos No tienen todo el contenido Vienen bogeados Mejor espero A que esté todo arreglado Todo el contenido Y no más probable Va a estar más barato Sí Pero Yo entiendo Que las cosas Esos números Podrían estar aumentando Un poquito más Debido a La nueva generación De consolas de videojuego Porque Los 70 dólares Este Sin duda Es como que Un aumento Un poquito más significativo También También los precios De suscripción Estarían subiendo Que Hay muchos factores Que podrían estar Terminando Un aumento En los gastos En videojuegos También las microtransacciones Y lo que podría ser Eventualmente En NFTs Así que Hay un montón de cosas Que yo podría decir Estos números Se van a estar disparando De aquí a 10 años Porque las cosas Están cambiando Bien rápido En el mundo De la tecnología Y especialmente En cómo gastamos dinero Hablando de NFT Ojalá que Los NFT Que Tigre en Blanco Se vendan A ver si hago ahí Algo con los Esquines que me dieron Por Amazon Prime Ay Dios mío Mira Mario Siempre está buscando Capitalizar ¿Qué te puedo decir? Mira Te voy a decir algo Yo pienso que La conducta Y el comportamiento Depende mucho Por las personas No todo el mundo Te está comprando Videojuegos Mensualmente ¿Ok? O sea Tú tienes gente Que son fanáticos De una franquicia En específica Que lo que juegan Esa franquicia Es como Por ejemplo Ustedes conocen a Roy Papi Roy Lo que compra Es Call of Duty O sea Él no te compra Otro videojuego En el año Él te compra Call of Duty Él compra Call of Duty Y Tesla Y se acabó Está bien Pero lo que compra Es Call of Duty ¿Y qué significa eso? Que Mano Los chavos que gasta Los gasta En Call of Duty En su Season Pass En tener todo O sea Él te compra El Call of Duty Collectors O sea Todo lo que sea Maxiao de Call of Duty Chévere Pero cuántas veces Pasa eso al año ¿Me entiendes? Y es Call of Duty El tradicional No Warzone Oh Tú me sigues O sea Te estamos hablando El multiplayer Él es lo que juega Es multiplayer Entonces tú tienes Gente así Lo tienes así En Puerto Rico De hecho El combo Regular En Puerto Rico Es Call of Duty Y NBA 2K Y cuando sale Y estamos hablando De los Millennials Ok Tú sabes Cuando tú tiras Un poco más para abajo Ya impactaron Fortnite O sea Ya entramos en la era De los Free to Play Y todo este tipo de cosas Que son otros 20 pesos ¿Me entiendes? Pero ese es el punto Cuando tú dices Cuánto tú gastas En videojuegos Acuérdate que lo mantuvieron abierto Yo Yo voy a la par Con lo que hice ahí Y tú dices Ambo Pero a ti te envían Todos los juegos Ok Si no estuviera gastando más Tú sabes Todas las microtransacciones Que él le mete a Farmville No A Farmville no Pero Pero a los A los otros juegos Que juego en el celular O sea Yo no escatimo En el momento En que a mí me gusta Un videojuego Yo invierto en él O sea Si es un Free to Play O sea Yo soy así Tú sabes Además de los skins De Fortnite Que entro y me compro uno Cada vez que Sale alguien Que de hecho No he comprado El de Moon Knight Y tiene algo No Este creo que me lo tienen Ok Pero como les digo En mi caso Si yo fuese un multimillonario O preferiblemente Un multimillonario Yo compro todo Es más Lo compro Lo compro después de no Y le doy para los amigos Mario yo estoy seguro Te regalan las cosas Cuando Tú comprarías una segunda casa Nada más Que para hacer Un museo de videojuegos tuyo Yo estoy consciente en eso Y después O sea Tú compras una casa para eso Y sigues viviendo En la casa de los viejos Estoy también seguro de eso Pero yo te digo O sea El que yo lo conozco bro Son muchos años Ay no Pero si El Cuánto gasta La pregunta es La pegaron O sea En tu caso Específicamente El que nos está viendo Y por favor Escribe en los comentarios La pegaron Esa es la cantidad de dinero Que más o menos Tú estás gastando En videojuegos O simplemente Partiste la culpa Te fuiste por encima Aunque no es por nada Yo creo que yo he gastado Porque ellos dijeron Que al año Se gastaba como 600 O algo así ¿Quién? En Millennials O algo así Al año En el caso de los Millennials Son 1032 al año Sí, eso hace sentido Con los par de collectors 600 son los boomers 600 son los boomers al año Supuestamente y alegadamente Porque por lo menos siempre Casi cada año Siempre hay como Uno o dos collectors Que es como que Yo no tengo ni espacio Para ustedes Pero te quiero Porque me gusta el juego Ay no A mí me pasa A todos Yo creo que A todos hasta cierto Los que nos gusta coleccionar Porque eso es lo otro O sea El que gasta en collectors Es porque ¿Qué estás poniendo Manuel? No Ah, otra cosa Ok Ok Combo Nada Vamos a pasar la página Con este tema Les quiero recordar Que si no lo han hecho Se suscriban a nuestro canal De YouTube Ok YouTube.com Yo soy un gamer Suscríbete 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 Prende la campanita Hello A vez que sacamos algo Tú te enteras Y nos ayudas a nosotros Le das like Hace lo que sea Alright Vamos ahora a pasar A lo que viene siendo El tema Streaming de videojuegos Está funcionando Ok A lo que voy El juego en la nube Estoy leyendo en estos momentos De 3D juegos Dice El juego en la nube De Xbox También crece Y porque dice también Y es porque salieron los datos Y Xbox dominó Marzo Y ha dominado Un par de meses A la hora de vender Consolas Que hace total sentido Porque Playstation O sea Yo no sé qué pasó Con la producción De consolas de Playstation Pero está más Estancada Que el cara Pero ok So El Cloud Gaming Supera Los 10 millones De usuarios Es interesante Porque para tú Utilizar el Cloud Gaming Tienes que tener Game Pass Ultimate Así que estamos hablando De que El servicio Pero cuando dicen Cloud Gaming Se refieren a un servicio Específico O todos los servicios De Cloud Gaming Esto es Xbox Esto es Xbox Esto es Game Pass Ok Ok Eh Ya tienen 10 millones De usuarios Que lo han probado Hasta la fecha Así ha afirmado Salyan Adela CEO de Microsoft En una conversación Con los accionistas Este martes Recogida por The Verge Así que A la hora de la verdad Ya La gente está utilizando El Cloud Gaming Por lo menos Lo está probando Le está dando la oportunidad Y esto es algo Que me sorprende Enormemente Porque O sea Me sorprende Por mí ¿Verdad? Por mi uso O sea Yo Miro y digo O sea Tengo la opción Y veo que la puedo oprimir Para jugar Y como que no me Como que siento Que no va a ser la experiencia Y rápido lo pongo a bajar ¿Tú me entiendes? Es como que Como yo lo probé En un principio Yo no sé si es que La cosa cambió Y ahora están funcionando Mejor Iron Note Pero Pero Es depender Del videojuego Porque he estado jugando En múltiples ocasiones Jugando To Point Este Hospital Este Utilizando Cloud Gaming Está malito Y el Y tú Y otra experiencia Que lo juego Y está cool Pero realmente Prefiero utilizarlo En consola Pero mira ¿Será esta la estrategia? Mira lo que dice Iván Estrella Él dice Yo uso mucho El xCloud Porque chequeo Los juegos Antes de bajarlo Y de repente Sale Dart Y viene y dice Igual yo Iván Yo también O sea ¿Será esa la razón Por la cual están Utilizando xCloud? Para no tener Para poder decir Vamos a hacer la prueba ahora Y después lo bajo Si me gustó O comprar el juego De igual manera Porque ahí la clave La palabra clave Que utilizó El CEO Es que ellos Han probado El servicio Que están jugándolo Constantemente Porque por lo menos En mi caso Yo le he dado Múltiples El gordo gamer Guardi Caleb También Yo uso el Cloud Mucho para jugar Indies Y si me gustan Los bajos O sea Yo creo que Esta es la ¿Cómo se dice? El comportamiento Ahí lo tiene Pero Como les digo muchachos Por lo menos En mi caso O sea Yo lo he tratado En múltipla ocasiones Con diferentes juegos Pero siempre lo trato Con el juego más básico Que conozco Que es el de Golf with Friends El juego no requiere Casi nada De poder gráfico Es de las cosas Más simples que existe Y cada vez que lo juego No importa si lo juego En un celular Lo juego en la PC It doesn't work Like Siempre es Super slow motion Y de verdad Que no lo entiendo Porque Sabes Con Stadia Yo jugaba Una variedad De juegos diferentes Y me corrían Por lo menos Aceptables No entiendo Por qué con esto No me corren Aceptablemente Pero tampoco Xbox no es el único Porque también He tenido los mismos Problemas con PlayStation Now Es algo que Espero que mejore En el futuro Es depende también De donde tú lo juegas Este Porque mi experiencia Con el Samsung Galaxy Que tengo Ha sido bastante Ok Es también Pero es los servidores Poco a poco Están llegando ahí Pero tú sabes Que es lo que les pasa Yo veo O sea Hermano Lo que pasa es que Lo más probable Están flojitos A la hora de La conexión Que escogieron De su internet Ah Pero sabes que Y si es un boomer O un millennial O algo por el estilo Que se está acercando Lo que vienen siendo Las madres Y todavía es la hora Que no han decidido Que hacer Pues sabes que Llévate a mami Pa' claro A toda velocidad Y conéctala Hoy al internet Ilimitado Que vuela El claro internet El único Con conexión exclusiva Dedicada A tu casa Oye Si Si Es cliente De claro móvil Recibe doble velocidad Sin costo adicional 200 megas de download Y 100 de upload Por solo 39.99 al mes Combina servicios Y sale ganando Así que llama 1-833-642-5276 O 787-775-0000 De claro La red más poderosa Detalles En la prensa Así que ya sabes Lo que le puedes regalar A tu mamá Si no está bien conectada Conéctala Con claro Y tú sabes que Humble No es por nada Yo creo que potencialmente Eso puede ser un factor Porque Es una cosa que he notado De mucha gente Que me dicen Cuando juegan Extra Que cuando tienen Mejores velocidades De upload y download Que su experiencia En los cloud gaming Mejora significativamente Yo creo que Yo considero que Potencialmente Ese puede ser El case Con estos dos servicios Que no corren Muy bien actualmente También Esa es otra de las cosas Recuerden que claro Tiene ya sobre 100.000 Casas Que pueden Acceder A lo que es La fibra óptica De claro Así que En muchas ocasiones Y esto es algo Que yo no sabía Que pasaba Con la fibra óptica O sea De repente Mi calle Puede tener fibra óptica Y la calle de atrás Puede que no la tenga Así que cada cual Tiene que verificar Su área Porque la fibra óptica Es otra de las cosas A la que nos estamos movilizando Yo estoy loco Porque la tienen acá Yo sé que Por lo menos aquí en Levitown Yo creo que es como Por la séptima Es donde hay Y como que el resto Estamos esperando que llegue Pero no es por nada Por lo menos en un lugar Está que por lo menos Como que le da Esperanza a uno De que es ok Pronto a lo mejor Algún alguien llega para acá Sí loco Lo que pasa es que Otra de las cosas Que he aprendido Las negociaciones Y la agenda Va alrededor De cosas que está haciendo El gobierno ¿Me entiende? Como para matar Dos pájaros de un tiro Por decirlo así Ah están haciendo calles de nuevo Pues entonces ves La brigada del municipio Y detrás la brigada De claro Tirándolas Porque las quieren tirar Por debajo ¿Cómo se llama eso? Sí porque eso es una cosa Nosotros tenemos aquí Por lo menos en Levitown Muchos de nosotros La luz no está por arriba El teléfono O el cable TV No está por los postes El único poste que hay Es los postes de la luz Todo es subterráneamente Y cuando es subterráneo Las cosas son un poquito Más complicadas Para implementarlo Sí pero sin embargo Cuando venga un huracán No te lo va a arrancar De raíz ¿Me entiendes? Y lo va a poder Y lo va a poder seguir utilizando Vamos a decir Que ocurrieron cosas Por lo menos con la luz Tuvimos bien Pero Con otra compañía Pues tuve que esperar A veces lo que se secaron Los cables Cosas que Pero es que tú vives En Levitown Levitown se inundó Completo O sea Eso fue hardcore O sea Yo nunca había visto Una cosa así Ya fue Te estabas rescatando gente O sea Eso estuvo hardcore Yo estaba En mi casa Y yo tenía un radio Y estaba escuchando De gente en Levitown En pánico Y me quedo Yo voy afuera Y yo veo la calle mía De lo más bien Pero el resto Si no es para el otro lado Era para el otro lado Dacho Para donde está la laguna Esa O sea Yo no sé si se cerra El río Ese río La plata Sí Dacho Eso se puso hardcore Pero anyway Vamos para lo próximo Corillo Vamos a darle Vamos a hablar un momentito De los juegos que vienen Para Playstation Plus En mayo Que supuesta Y alegadamente Se filtra Óperate Brinqué Sí Brinqué Brinqué Vamos primero Con 2K Va a competir Con Epic Games Pero para hacerlo Debo algo Debo algo Para poderlo hacer Tengo que saludar El corillo Que está conectada ¿Qué es la que? Hay que hacerlo Hay que saludar A los Patreons El próximo tema Es el de 2K Corillo Pero vamos a saludar Rapidito Tenemos a Fernando A Giancarlo Reyes A Yonel Álvarez A Yonel Ramos A PR Boston O5 También está por ahí Dark PR225 Joshua González Positivo Gamer Iván Estrella Vicente Clas Ricky Torres Ramos Ramos Eric Joel Amadeo A ver quién más Está por ahí Carlos Max 23 El Gordo Gamer Waldi Caleb Ian También está conectado Déjame ver Bajando Pete King Está también con nosotros Este es el corillo Que se conecta con nosotros A las 9 de la mañana Joel Ruiz También está por ahí No sé si lo dije Pero Giancarlo Reyes Si no te llevaste La doble pauta El Benefactor Anónimo Que después se me enchisma Se me olvida Mencionarlo Y me llora Así que tranquilo Te queremos Te queremos un montón Te queremos un montón Nos pasamos vacilando Por Instagram Anyway Manolo Dalemán También está conectado Como les estaba diciendo Recuerden Que a las 9 de la mañana Nosotros grabamos en vivo Todo este corillo Está con nosotros Quizás está guiando Quizás está haciendo lo que sea Pero son parte ¿Cómo es? ¿Tenemos uno nuevo? Ricky Torres Reyes Es nuevo Ramos Ramos Ricky Torres Ramos es nuevo Está conectado Con nosotros Tempranito en la mañana Gracias Ricky Por el apoyo That's what's up Siguen llegando Los Patreon Mira, mira Ya le están pegando El vellón Al Benefactor ¿Pero qué hizo Benefactor? Eres Benefactor El chismín Mira Ok Ahí están Patreon.com Slash Yo si un gamer Apóyenos Apóyenos Todavía estaba a tiempo Para el premio Tenemos tres Ok El martes El lunes que viene Decimos quién se lo llevó Ahí hay uno Pero déjame enseñarlo Aquí está el otro Mira Aquí está el otro Y Y Broly Y aquí está el otro combo Broly está Super cool Ahí están los tres Ahí están los tres Esos son por el mes de abril Todos los que nos están apoyando En Patreon Vamos con la noticia 2K va a competir Hay un breaking news No hay un breaking news Pero es como Creo que es un freaking deal Por lo en el chat Decidimos ahora Vamos con el tema 2K va a competir Con Epic Games Y les explico Qué es lo que está pasando Resulta que Todo apunta A que 2K Games Se está preparando Un rival Para Rocket League Y se llama Gravity Goal Ok No solamente sería Anunciado Oficialmente pronto Sino que Aparentemente Lo van a anunciar Y van a decir Cuando va a salir Ok Se espera que sea pronto Ahora Va a irse por la misma línea Y cuando yo digo Por la misma línea Me refiero A que vas a poder jugar 1 contra 1 2 contra 2 O 3 contra 3 Ok No va a ser carro Van a ser motora Y supuesta Y alegadamente Va a ser al estilo Tron Pero qué pasa Que además De tu estar Y no sabemos bien Si es una Una bola O algo Que van a estar tratando De llevar de un lado Al otro Pero tú vas a tener Como si esperan Espera un minuto Espera un minuto No puedo hablar de eso Ok Pues quédate quieto So anyways Como se dice Y todo apunta A que hay unos Unos Como unos discos Como unos discos Como es que vas a ir Tirándole a la gente Mientras vayas jugando Ok So piensa que hay Que están tres Y que entonces Le tiras el disco Y a lo mejor Haces que vaya un poco Más despacio O lo afecte De alguna manera Estamos leyendo De Hobby Consolas Ok Que lo acaba de publicar Dice que quien lo filtró Dame un segundito Eh A ver si sale aquí La filtración Graviticol El objetivo Trata Una pequeña diferencia Graviticol Las expresadoras Eh Take two Y track Que publicó En la cansa 93 Juegos independientes No dice exactamente Quién fue el que lo El que lo filtró Pero Pero la realidad Es que Rocker League Que es un éxito Desde el 2015 Después fue adquirido Por la gente De Epic Games Y entonces Ahora es un free to play Y entonces De repente Tenemos que Gravity Gold Ha estado en Estada En Dice Gravity Gold Ha estado En una alfa Cerrada Hasta el pasado Año 2021 De modo que Es posible Que su fecha de lanzamiento Se dé a conocer Los próximos meses Así que Ese es uno de los anuncios Que aparente Y alegadamente Va a tener la gente De 2K Games Así que Let's see Let's see No comment I know No hay comentarios Este Como se dice Cuéntame Este Mario Un poquito de transparencia Mario jugó Esto Mario está en NDA Así que Bueno no sabemos Si es esto La realidad es que No sabemos si es esto O sea Hay proyectos que evolucionan Los cancelan Exacto So no sabemos Si es esto So A la hora de la verdad Una de las cosas Que hace Rocket League Mario no puede opinar Por aquello de que Dame Reafirmar Este Mario Tal vez jugó Tal vez jugó No lo jugó No puede comentar No es parte del segmento Este Pero lo que hace Este Rocket League Es especial Es este Apart La jugabilidad Y el hecho de que Tienen una buena escena Esports Y es que Es bastante entretenido Y también Y también No es eso Y también que Ha llegado a unos acuerdos Bastante significativos Con empresas Que eso Va a garantizar Este Acuerdos De gran cantidad Porque mira lo que ha hecho Este videojuego Con Back to the Future NBA Este Batman Y otras compañías Más Hasta con marcas de carros Así que Acuerdos con Playstation Acuerdos con Xbox Acuerdos con un montón de cosas Porque hasta el juego Que ha salido Con Nintendo O sea Rocket League Y yo creo que Esa fue una de las razones Por la cual Epic Games Invirtió ahí Es porque Las posibilidades Lo que puede generar Económicamente hablando Si un juego similar a este Primero de todo Tienes que asegurarte De que guste Ok Porque no todo lo que sea Free to play Inmediatamente es un éxito Y eso es algo Que tenemos que estar en claro Así que Lo que hay que ver Es si es bueno O no es bueno Y si la gente Lo va a aceptar Con brazos abiertos De la misma forma En que a Rocket League Le tomó Que lo aceptaran Yo quiero recordarles Que la razón Por la cual Rocket League Pegó sobre todas las cosas Es porque los regalaron Durante El 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 PS Plus Y las cosas en En Como se dice Durante el Playstation 4 Y entonces Al regalarlo Pues obviamente La gente tuvo acceso a él Y de repente explotó No y eso no es todo Psyonix Ha estado trabajando En las mecánicas del juego Por años Porque Rocket League Ha sido una evolución De otros proyectos Así que Para mí No Es que Están tratando De cachar un éxito Y hemos visto Como Los clones De Mortal Kombat Los clones De Street Fighter Los clones De Fortnite Los clones De Smash De Smash Oh my God Pero funcionan O sea Algunos de ellos Pero funcionan Si cuadraste la mecánica Funcionan Hay que ver Como les dije Gravity Go Es lo que aparenta Llamarse Hasta el momento Puede que sea Simple y sencillamente Su nombre De Como si Su placement Y después Se anuncia oficialmente Cuál va a ser el nombre Pero eso es Lo que tenemos Hasta el momento Pasamos la página Con este tema Vamos para el próximo Inmediatamente Tenemos de regreso Aquí en CiroTV Y vamos a estar Hablando de los videojuegos Que aparentemente Van a estar llegando Para mayo 2022 Ok La persona que los está Filtrando Se le conoce Por exactamente La cantidad De Filtraciones Que ya has hecho O sea Esto no es Este no es un chata Esta es una de esas personas Se llama Nibel Nibelion Lo puedes conseguir en Twitter Y es regularmente Filtra muchas de estas cosas Aquí vamos O recopila noticias O recopila Exacto Pero Es el bochinchero Ok Este es el de donde salen Muchos de los bochinchero Ok El primero Curse Of the Dead Gods Para Playstation 4 ¿Qué es eso? Curse Exactamente Vamos a verlo Vamos a buscarlo en Youtube Vamos a buscarlo rapidito Curse ¿Cómo es? Curse Of the Dead Gods Ok Vamos a buscar eso Y voy a buscar el trailer El trailer Aquí rapidito Para poderse lo enseñar A los muchachos Aquí está Esto hace un año Lo presentaron Que fue el Voy a poner el gameplay overview Esto lo publicó El mismo Playstation Lo pongo con audio Mira a ver Le voy a dar play ¿Ok? Ok Dale ahí Polo 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 Yo Focus Interactivo Bienvenido Bienvenido a un roguelite Unlike anything You've experienced before Ya sabemos por qué Ambo puso este juego Pero por qué yo Yo no tengo nada que ver En esto Esto es lo que dijo ahí Esto es un juego de Playstation 4 Señores ¿Qué es este? Este es Curse Of the Dead Gods Ok Lanzó Inicialmente En marzo 3 Del 2020 Para Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One Y PC El ADSB Cool En Metacritic Tiene un 79% En Push Square Tiene 7 de 10 Xbox Tavern 9.1 de 10 Ok Esto es bueno Ok Esto tiene un flow Aparentemente Se juega Hasta cierto punto Similar A lo que A lo que El Diablo Pero cambia Si pero cambia Tu sabes Cuando estás Puzzle Cuando estás tratando De resolver Puzzle O dungeons Aparentemente Te puede cambiar Los ángulos De la cámara Que cool ¿Les parece cool? Ya Me gusta mucho Su estilo Artístico Ok Déjame ver Y a la madre Otra vez Con el Freaking Toolbar Este Loco ¿Cómo uno hace Para evitar esto Chico? Me saca por el techo Loco A la madre Anyway Vamos para el otro Tribes of Midgard Windows Cuando tienes Tres monitores Tú le dices A uno que baje El otro no baja A hacer lo que Les da la gana Para Tribes of Midgard Tribes of Midgard Voy Tribes of Midgard Trailer Dejame buscarlo aquí Rapidito Para que lo puedan ver Ok Tribes of Midgard Esto fue hace Hace nueve meses Corillo Ok Según Ah yo quería jugar Este juego Déjame Ok Ponlo Emanuel ¿Cuál es el juego? Tíralo al medio Como hay Tribes of Midgard Ah sí Este no era el de Gearbox Que podía jugar Sí que lo vimos Por montones Por litre Ok Este lo voy a meter La mano Ok Sí esto lo publicó Gearbox Pero el developer Fue Norsfield Games Ok Lanzó En julio 2019 Pero llegó A Playstation 4 Y Playstation 5 En julio De 2021 Ok O sea Esto ha estado En PC Y en Playstation Es lo único Que ha estado Así que lanzó Originalmente En Playstation Digo en PC Como tal Y entonces llegó El año pasado A PS4 Y PS5 Este juego Yo le voy a meter A este yo le voy a meter A este vamos Si este es uno De los que va Que termina saliendo Yo honestamente This one I want to play ¿Qué les parece Corillo? No Este Definitivamente Lo voy a meterle mano Porque se ve divertido Jugarlo con ¿Verdad que sí? Ya Bueno vamos a ver Porque Manuel Nunca quiere jugar Con sus amistades Espera un minuto ¿Por qué nos mostraste Esto, Humble? Porque son los juegos Son los juegos De PS Plus En mayo Oh ¿En serio? Mario pero ¿Dónde tú estás? Mario ¿Qué es el mismo show Que nosotros? Mala mía Yo no te escuché Que dijiste Playstation Plus Que tuve Amado Jesús Hay un libreto Mario Eso fue que no pudiste Terminar esta mañana Tu batalla con Conan Mira Vamos Por último El último juego Este no tengo que enseñar El trailer Es FIFA 22 Para Playstation 4 Y Playstation 5 ¿Ok? Así que Si esos son Mario Mario Si no es de deporte Mario Es de deporte Mario Dice Que porquería No lo hago en la vida real No lo voy a hacer En un videojuego Yo por lo menos Para el EA UFC Estaba por lo menos El go Ay ya Porque tiene que ver Con Peleadores sudados Mira Eh Mira Escúchame Tenemos ahí Los tres videojuegos Los tres videojuegos Que supuestamente Van a estar llegando A Playstation Plus En mayo Y la La pregunta que les hago O sea ¿Es una buena linea? Yo entiendo que sí El hecho de que tengan A FIFA 22 Disponible para Playstation 4 Y Playstation 5 Es bastante grande Porque A pesar de que No soy fanático Del fútbol Hay un montón de personas A nivel mundial Que le meten Por ojo Boca y nariz A este videojuego Así que Van a estar jugándolo Y van a estar gastando dinero En los últimos packs Hay gente que Simple y sencillamente Es como aquí Con NBA Ellos compran ese juego Anualmente Lo mismo Como Estados Unidos Con Madden O sea Sea bueno Sea malo La gente lo va a comprar Sí o sí Por lo menos ahí Tiene acceso gratuito A ese videojuego Y por lo menos Los otros Se ven Interesantes Se ven fun Específicamente El de Trials of Midgard Porque podemos jugarlo Multiplayer Porque el otro Parece que se vio Singleplayer ¿Verdad? Sí All right Pues Me encantaría saber La opinión de ustedes Que nos están viendo O sea Si estos juegos Para ti O sea Marcan los checkboxes Y tú dices Ve Eso es un line up de juego Obviamente Recuerden que esto No está aprobado Oficialmente por Playstation Esto es una filtración Así que estamos esperando A que ellos entonces Digan Si es lo que va O no es lo que va Pero regularmente Este tipo no falla Vamos a ver Qué pasa ahí Estaba leyendo Otra filtración Y era que En Tichano En San Patricio Plaza Ya tienen la mercancía Oficial De Yo soy un gamer En donde puedes escoger Una gran variedad De diseños Para ponerlo En gorra Abrigo Camisa Lo que sea Mascarilla Termo So You name it Pasaportichalo En San Patricio Plaza Para que Te vistas Como el gamer Que tú eres No seas manco No seas manco Eso no es nada También puedes pedir La mercancía oficial Online A través de Ysox.tichalo.com ¿Qué pareció esto? Ah Eh 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 I got Scott By surprise That was smooth As hell That was smooth Por fin Una a la semana Ponle los aplausos Ponle los aplausos Humble Te lo mereces Manuel Te lo mereces Oh my god Alright Vamos para el próximo tema Y este es uno de ellos Que Mira Este se fue a celebrar Eh Recuerden Que con el merch Yo soy un gamer Juegas sin límites Mira Vamos Vamos para el próximo tema El próximo tema Es un trailer Ok Es un trailer De un videojuego Eh Que viene por ahí Que se llama Vampire The Masquerade Blood Hunt Ese es el multiplayer Exacto Ese es el que Eh Es el Battle Royale Free to play Ambientado en Praga Y un chorro de vampiros Vamos a meterla a esa ¿Verdad? Pues no sé Yo sabes que yo Con Vamos a ver No sé Le voy a dar play Eh Manuel ponlo Déjame darle play Esto Esto que están viendo En estos momentos Déjame Quita los nombres Espérate Yo los quito Yo los quito Ahí está Ok Eh Yo lo hago Yo lo hago Yo siempre he querido Meterle Uno de esos juegos De Vampire The Masquerade Porque siempre Lo han considerado Como que Uno de los Hidden Gems O algo así Como específicamente Los primeros juegos Que ya lanzaron Es como que Por eso nada más Como que me da Curiosidad De probar el título Aunque este no es El título tradicional Como que un Multiplayer game Hay que ver Sabes Porque si lo hacen De una manera Diferente Que no sea Igual a lo que Hemos visto anteriormente Puede Crear su propio Niche Y ser exitoso Ok So La pregunta Que yo tengo Es Como Entra colación El hecho De que eres Un vampiro Me entiende Tú sabes Porque Porque a la hora De la verdad Si Que están cogiendo Están cogiendo Escopetas Están cogiendo Es que Mi pregunta Viene siendo Si en realidad El ser Banfield Ah, veo Ya lo vi Brincando De Anda Para el Sirete Ya Con La Mira Es que Se ve En realidad Se ve En realidad Están brincando Esas cosas Dice Tras varios meses En acceso anticipado Estoy leyendo De 3D Juegos Dice Tras varios meses En acceso anticipado Hoy se podrá disfrutar De Bloodhunt En su versión 1.0 Para PC Y Playstation 5 O sea Que aparentemente Y esto está disponible Hoy Un trepidante Un trepidante Es lo que dice aquí Un trepidante Yo no sé Que rayos Significa Un trepidante No dice aquí PC Y Playstation 5 Como les dije Estoy leyendo De 3D Juegos Déjame poner esto Rapidito Porque Ellos utilizan Trepidante Que se desarrolla De forma Muy rápida Movida Y emocionante Es un trepidante Es eso Es el equivalente A Fast Pace Ok Corillo Trepidante Es como se dice Fast Pace En español Para que sepan Gracias 3D Juegos Por utilizar El español Correcto Es España El 3D Juegos De España Claro Qué cool Hablando castellano Para que tú sepas Qué cool eso Es un trepidante Battle Royale Free to Play Ambientado En una Praga Azotada Por Despiadadas Guerra Entre los Diferentes Clanes De Vampiro Él literalmente Se acaba de tirar Un sonar Eso es muy bien Y esos rojos Aparentemente Es lo que va Chicando El círculo O sea Esto es un Battle Royale Vamos por parte Esto Yo no he debo Entender esto Bien Déjame darle Copy paste A esta cuestión Déjame verlo Para ver cómo está Pero es que A mí me gusta Coge el juego Que regularmente No son mainstream Y que nadie les hace caso Mira ya está en Steam Déjame verlo Sí, no, ya está Ya está Déjame verlo No, 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 en PlayStation Por lo menos Tú estás llegando en PlayStation Yo estoy metiendo acá en Steam A ver qué es la que hay Bueno, Friending Games Pero no sé No dice cuántas personas Aguanta a la vez Tres ¿Qué es lo que estaba tratando De conseguir? Aquí en el juego No me dice tampoco Ok Anyways Está cool Mira qué cool Está matando gente Qué bien Ya veo a Fortnite copiándose de eso Mira, Pete King dice Fortnite Vampire Edition They already did that No, no Pero lo de regenerarse Como que Como que regenerarse Me perdí esa parte Mal a mí Ok En este juego Tú estás down Pero tú tienes Como 24 segundos En lo que te vuelve a recuperar Yo veo Fortnite copiándose de eso Es como que si Te lastimaron Exacto Oh bueno Mano, yo Qué sé yo Esto es una cosa que Hay que probarla Yo no la quiero probar Si te soy completamente honesto No me gustan los barrios Así que si ustedes los vean Y le pueden dejar saber A nuestros amigos aquí Si está bueno O no está bueno Sería Un tremendo regalo Para ellos Si ustedes hacen eso por ellos Pero tú sabes que Bueno Ah Shut up bro Consigue regalo perfecto Para cualquier ocasión En Claro La tienda en línea de Claro Que está abierta 24-7 Así que accede A tienda.claropr.com O nuestro nuevo espacio En Pide Uva Y encontrarás Desde smartphone Audífono Reloj inteligente Tablet Consolas de videojuegos Cargadores Cubiertas Y hasta te puedes cambiar A Claro Además le entregues Gratis a tu casa Así que aprovecha Y haz tu shopping Ahora en la tienda en línea De Claro O pide en Uva Descargando la aplicación móvil Vente para Claro La red más poderosa Detalles En la Play ¿Verdad? Falta Yo debo tener eso por ahí Para tirarlo Cuando termine las promos Anyways Vamos para lo próximo Combo Hay tres juegos gratis En Steam Estamos hablando de Steam Ahora Ya viste que Vampire The Mask 4-2-1 Ya ese sería el número 4 Pero en realidad Lo que pasa Es que Si ustedes recuerdan Nosotros les habíamos dicho Que están a ley De cerrar Lo que viene siendo El launcher De Bethesda ¿Ok? O sea que en otras palabras Si tú les compraste juegos A ellos directamente Tú tienes que movilizar Toda tu información Todas tus cosas Del launcher de Bethesda A el launcher de Steam ¿Ok? Porque así es como Están haciendo la transición Que es interesante Porque quien los compró Fue Xbox Y tú dirías que Ah pues lo pasan todo Para Xbox Pero no Lo pasaron para Steam Ok Ok Pero sin embargo Mira lo que hacen Ellos dijeron Ok Pues escuchen bien Les tenemos tres juegos Que están gratis Yo lo verifique esta mañana Yo verifique los tres Para asegurarme Que estuviesen disponibles ¿Qué cosa? Son cuatro Son cuatro Bueno yo tengo aquí tres Si Si hay Ok Si tengo tres Si hay un cuarto Pues tú me dirás El primero Es de Elder Scrolls Arena Ok El primero Es de Elder Scrolls Exacto Después tienes De Elder Scrolls 2 Daggerfall Ah son tres Son tres Y entonces El tercero Es Wolfenstein Enemy Territory Ok Y el cuarto Que es Brink Que era un shooter Que ellos sacaron Por la era de Petition 3 Pero era Era de por si gratis O lo pusieron gratis Era Free to Play No De verdad Ok Pues eso no estaba en Eso no estaba en el Como se dice En la lista que tengo Yo lo encontré Porque yo me puse a buscar Por los juegos que tenía A Bethesda y Steam Y así fue como que me enteré De verdad Yes sir Yo me estoy metiendo aquí Para ver si yo lo Lo tengo Porque algo que encuentro interesante Pero Brink Sí mira Free to Play Y ese juego no estaba malo Lo que pasa es que nadie lo jugó Pero sí está Free to Play Free to Play Siempre lo quise jugar Y puedes comprar Ñoñeras Tú sabes El Agents of Change El Fallout Spec Ops Combo Pack El Doom Psycho Combo Pack Estas son las cosas Que yo espero que integren Más adelante En Halo Tú sabes Empiezan a cruzar Sería super cool Pero anyways Pues esos tres juegos Están disponibles Como les dije Elder Scrolls Arena De Elder Scrolls 2 Daggerfall Y Wolfenstein Enemy Territory Esos tres juegos Y Brink Que Mario lo trajo a colación Ahora A consecuencia De este movimiento Para allá Son juegos viejos Todos son juegos viejos Pero Free is Free ¿Verdad Mario? Así mismo es Y vamos a hablar claro Porque yo sé que mucha gente Le encanta la serie De Elder Scrolls Pero muchos de los fans Que son de Elder Scrolls Entre que empezaron a jugar Con Skyrim Algunos empezaron a metiéndole Con Oblivion La vasta mayoría Empezaron con lo que fue Morrowind Que fue en el Xbox Original Slash PC Pero no mucha gente Como que conoce De los primeros dos Que fue Elder Scrolls Arena Y lo que fue Elder Scrolls 2 Daggerfall Y ahora tienes la oportunidad De poder descubrir Esos juegos Que se ven Completamente diferentes A lo que estás acostumbrado Desde Elder Scrolls 3 En adelante Porque va a ser Todo dibujado Básicamente Pero Mi perra se acaba De tirar un clase Peo Yo me voy Y antes de que Bueno Bueno Que horrible Wow Tuve que prender El purificador De aire Y todo Jesus Christ Me O sea Si no estuviera Al lado mío Te lo juro Yo digo Mira de cago Dios mío Wow Lo que pasa Es que Se le está haciendo Un mejor Con calabaza Y por lo visto Wow Repetición La dejó caer Pero de verdad Wow Qué horrible Vamos para el último tema Antes de que yo Tenga en vez de algo Aquí Recuerda Recuerda Suscribirse A nuestro canal De YouTube Para que Hambo No se vomite Recuerda Dale a la campanita No seas manco Mira Voy para el último tema Y este rapito Con cada view Ayuda a que Hambo tenga Más purificadores De aire Ay Cristo Mira Devil May Cry 5 Presume de ventas millonarias Y ya es un éxito Rotundo para Capcom Ok Hace un año Capcom compartió Las cifras de ventas De algunos de sus juegos Más populares De los últimos años Y con aquellos datos Quedaba claro Que sus grandes franquicias Siguen tirando Del carro De la compañía japonesa Pero también dejaban Entrever Que Devil May Cry Quiere que la saga Se sume a la fiesta Y básicamente Lo que acaban de decir Es que Devil May Cry Logró llegar A los 5 millones De juegos vendidos En las distintas plataformas Este fue Devil May Cry 5 No es por nada No es por nada Corillo Pero Yo estoy loco Por un Devil May Cry Nuevo O simple y sencillamente Que acaban de lanzar ¿Cómo que se llama? El de Nintendo Ah, Bayonetta Bayonetta Que acaban de lanzar Bayonetta Uno de los dos Tú sabes Porque más o menos Corren la misma línea Pero a mí me encanta Y vamos a hablar Claro que Devil May Cry 5 Cuando lanzó Fue tan nominado Para Juego del Ángel Así de bueno Fue el juego No, para That's what I'm saying O sea Pero yo pienso Por algunas razones Es uno de los juegos Que tengo que comprar PlayStation 5 Pero por alguna razón Como que no O sea Uno deja de hablar de él Y es una muy buena franquicia Devil May Cry Está súper dura Loco Yo no sé O sea Yo no sé por qué Yo creo que en parte También se debe A que como No vemos muchos Videojuegos De ese género Salir con frecuencia Pues Como que No tenemos Va a verse muchas Como que ocasiones Para poder hablar de juegos De ese De ese cierto tipo de juego Porque a diferencia De otros géneros Por ejemplo Como un Shooter Rapper Siempre lo puedes comparar Que se yo Con Halo Con Call of Duty Con Overwatch Son cosas que están saliendo Todo el tiempo Pues en este caso O sea Ah pues Cuando hablamos de esto Ah pues por ejemplo Por ahí viene Bayonetta Podemos hablarle un poquito Ahí de Devil May Cry Pero yo Esos son como que Los dos ejemplos más grandes Con potencialmente Nier Automata Siendo el tercero Título más grande Actualmente de eso Porque El único otro juego Que me puedo recordar Más ahora mismo Que fue bien big Que era de ese mismo tipo Era God of War Pero God of War Cambio de género Básicamente Si no A mi me sorprende El hecho de que DMC The Oh My Cry El reboot que hizo Ninja Theory Se encuentra en el tercer lugar En cuestión de ventas De la franquicia Wow Con 3.8 millones de copias A mi me gustó ese juego Para hacer como que Una precuela Slash orígenes A mi me gustó Ese juego ¿Es de DMC? Si Yo siempre lo quise probar Porque por lo menos Se vio interesante Es bueno Ahora que estamos hablando Tú sabes Que franquicias Hack and Slash Me recordé Que existe Que le han sacado Un juego En una eternidad Ninja Gaiden Sigma Logo ¿Quién tiene Ninja Eso es Tempo ¿Qué diablo Ellos están haciendo? Exacto Koi y Tecmo Exacto Bueno te voy a decir Ellos están Ahora mismo Acabo de recibir un correo Que dice Tuken Rambo Warrior Digital Deluxe Edition Detailed All versions Now available Free order Así que están enfocadas En Tuken Rambo Warriors Ahora también Los que hacen ¿Qué rayos es eso? Yo escucho eso Yo digo Los que hacen Ninja Gaiden Ellos también Recientemente estuvieron Trabajando en NIO A lo mejor Estaban básicamente Ocupados con eso Ojalá que Veamos Esa franquicia Resubir Porque Siempre cuando Lo lanzan Siempre la gente Va a hablar De esa franquicia Específicamente Lo difícil que es Y ahora mismo Que ¿Sabes? Con juegos Como lo que han sido Los Soul Slides Que le han Este Prendido en fuego Esas ansias de la gente De probar De que puede meterle A los juegos difíciles Pudiese ser un juego Que pudiese ser exitoso Para ellos Pero lamentablemente El último que sacaron No fue el mejor de todos ¿Qué les hizo? ¿Lo prendió en qué? En fuego Fuego En fuego Fire Fire Pero regresando Rápidamente A A Devil May Cry Por lo menos Ya Cashcom sabe De que tiene una franquicia Y a diferencia De Resident Evil No No han sacado Videojuegos constantemente Así que podremos Estar viendo Como que Algún reboot De las pasadas entregas Simplemente Como que Para recordarle A la A la audiencia Como que Ah mira Esto fue lo que pasó En pasados juegos Porque El primero lo desarrollaron Para la era De Playstation 2 Pues yo como soy Un presentado Y ustedes Y dijimos En que estaban Trabajando ellos Pues aquí está Touken Rambo Warriors Le voy a dar play Para ver que rayos es Porque aparentemente La gente de Tecmo Quiere Quiere promocionarlo Así que vamos a darle play Dale ahí ¿Qué es lo que Vas a enseñar? Vamos a ver Un Nintendo Switch Sale en mayo Dos Mil Doscientos Sí Ah bueno Dar un poquito Más por el frente Porque no sé Dale Grey Dale Grey Ahí viene No no es que no sé Por la monetización Ay olvídate De la monetización Loco Nosotros estamos A ese están los Patreons A ese están los Patreons Nosotros Ok Cinco chavos Por 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 Ok Aquí tienen Enero I don't know What to say They travel Through crime And seek To defeat The history Revisionist The history Retrograde Army Don't do that Humble Porque You never know All right Ok Yo Wait It's an actual Hack and Slash Game Dynasty Warriors Like Maybe Yeah Porque también ellos Bregan Dynasty Warriors Exacto Tiene ese Como que ese flow ¿Verdad? Pero específicamente Los que trabajan Ninja Gaiden Pues Son Team Ninja Como tal Esto puede ser otro estudio Dentro de Coitex Dijeron Shinobi Yo escuché Shinobi Otra serie De SEGA Que lo adaptaron Como un Hack and Slash Para la Real Station 2 Era Increíblemente Difícil jugar Ese juego Esto Para mi Es un Dynasty Warriors Este es como Un Dynasty Warriors Corillo Este es Dynasty Warriors Hay que estar pendiente De lo que Haga Team Ninja Sí Déjame Déjame ver Dice que sale El 24 de mayo Es la Fecha de lanzamiento De este juego Se llama Touken Rambo Warriors Y déjame ver En qué va a estar disponible PS4 Y Nintendo Switch Dice Exacto Soy yo Asumiendo Porque esas son las consolas Que normalmente trabajan Bueno Aquí sale Nintendo Switch Yo no veo Ningún logo De Playstation Produced By W4 La gente De Dynasty Warriors Sí Ahí está Pues entonces Tiene Warriors Al final Si dice Warriors Es un Dynasty Warriors Token Rambo Warriors Yo imagino Que esto tiene que ser Algo que esté bien Pegado allá Déjame ver Lo que quería ver Lo que quería ver Para que va a estar Disponible Porque en la página web De ellos mismos Que by the way Tienen un poster Que está bien cool Déjame enseñárselo Rapidito Porque de verdad Lo dije contra Les quedó super cool A mí me encanta el arte Yo soy así Los artes para mí Son super cool Mira Mira Chequense esto El arte está gufiado No es por nada El arte Está bien cool Con todos los personajes I really liked Verdad que está cool A ambos no les gusta El anime Pero se ve Pretty nice Sí, pero es que Pero me gusta el arte It is what it is Ok, déjame Chequearlo acá Estoy en el comunicado Oficial Y tampoco Dice Nintendo Switch Sí, aparentemente Esto No sé Parece que viene exclusivo Para Nintendo Switch Oh O maybe Exclusivo por un año Puede ser Puede ser O sea No están diciendo Ok Today Koi Tecmo American House The first details And pre-order information For the Touken Rambo Warrior Digital Deluxe Edition Scheduled to launch In North America For the Nintendo Switch System Ya está No hay más nada que buscar Esto viene para Nintendo Switch ¿Cuál hace sentido? No es por nada Esta gente ha estado trabajando Con Nintendo Bien cercamente Desde la Era del Wii U Lo vimos con Hyrule Warriors Lo vimos con Fire Emblem Warriors Crearon una secuela De Hyrule Warriors Y ahora están creando Otra secuela De lo que fue Fire Emblem Warriors So Hace sentido también Ahí está Corillo Y de esa manera Nosotros llegamos al final del show Oye Gracias a todos los que nos han acompañado Que han sido parte De todo lo que hemos tenido que hablar Para ustedes hoy Recuerden Si no lo has hecho Suscribirse a nuestro canal de YouTube Pero sobre todas las cosas Pasar por nuestro Patreon Patreon.com Slash Yo soy un gamer Así que se dan la vuelta por allá De esa manera Oye Te pasaste por allí Es la primera forma en que nos ayuda Después escoges uno de los tres tiers Cualquiera de esos Y ahí nos está apoyando De verdad Ahí nos está apoyando Para nosotros Poder continuar Haciendo contenido espectacular Han visto como seguimos desarrollando el programa Y lo seguimos creciendo Y seguimos añadiendole cosas A la comunidad de Patreon Así que los invito Patreon.com Slash Yo soy un gamer Yo sé que les debemos Las fotos de Manuel En el jacuzzi Con el guineo Inflable Y la ecuación Pero Lamentablemente Legalmente nos dijeron Que no lo podemos hacer Así que Gracias a todos Por lo menos por el intento Eso hubiese estado épico Y vamos a grabar una promo Y todo con eso Pero pues Anyways De esa manera Cerramos el show de hoy Recuerden De lunes a jueves Se graba Hablando Gaming A las 9 de la mañana En vivo Y después al mediodía Para el resto del mundo Lo publicamos Así que ¿Qué tal si le decimos adiós a la gente? ¿Cómo tú le dirías adiós a la gente? Bonísimo ¡Gracias!